¿Para qué te pasó? ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué re... guau! ¿Está bien? Sí, muy bien. Gracias por salvar mi cámara. De nada, de nada. La verdad te lo agradezco porque me muero si se me rompe la cámara. No, no me agradezco. Es mi trabajo. ¿Sí? Sí, soy salvador de cámaras. Te juro las... Bueno, las fotos, sí. Eh, gracias. No, no, de nada. Yo tengo que seguir trabajando, permiso. Pará, pará. Ah. Digo, ¿podés haber entrado en shock por este accidente? ¿Te pudo invitar a un café? ¿Un ratito?